El 10 de agosto es nuestra partida de nacimiento como país, como patria. Este 10 de agosto, que sea el motivo para recordar cómo se ofrendaron la vida, para que nosotros podamos tener la libertad. Sinvergüenza, sinvergüenza, ten presencia, sinvergüenza. Quito, Quito no merece lo que estás haciendo, tú y tu familia. Esa es la situación en la que nosotros estamos siempre así. Esas son las amenazas. Esas son las amenazas que siempre tenemos. La violencia, el ataque, ya no tienen respuestas, ya no tienen razones. A eso nos enfrentamos, queridos ciudadanos. Podemos discrepar. Por supuesto que podemos tener diferente manera de pensar. Pero cuando se acaban las razones, cuando se acaba el sentido común, vienen los ataques hasta de índole físico. Los ataques cobardes. Porque yo le quisiera ver al Señor, si es que lo puede hacer en forma personal conmigo. Pero lo hace aupado de una traición. Lo hace justamente por las espaldas, queriendo agredirme con agua. Ese protagonismo. Ese protagonismo.